Lo más trending es el tenis. Y es que definitivamente los deportistas de Colombia están dando mucho de qué hablar en este deporte. El fin de semana, además de cabal y fará, María Camila Osorio le dio una gran alegría al país al coronarse campeona del US Open categoría juvenil. María Camila, de 17 años, es una cucuteña que hace parte del programa de talentos deportivos postobón del equipo Colsanitas. La colombiana viene de una familia de deportistas, su abuelo Rolando Serrano, fue volante de la selección Colombia en el Mundial de 1962. Su padre jugaba en las divisiones minores del Cúcuta Deportivo y su hermano mayor fue el capitán del Fortaleza FC de la segunda división del fútbol colombiano. En 2018, María Camila compitió en la Copa Federación, en donde logró un resultado de cuatro victorias y cuatro derrotas. Ese mismo año logró medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud, celebrados en Buenos Aires, Argentina. Además, obtuvo plata en la categoría de dobles junto a su compañero Nicolás Mejía. Desde Trendeando felicitamos a esta joven promesa del deporte colombiano.